Al promediar las 4 de la mañana, serenos de Chilca fueron alertados mediante una llamada de emergencia donde vecinos del barrio Señor de los Milagros indicaban sobre un presunto robo sucedía dentro de un establecimiento de melaminas. Rápidamente los agentes se trasladaron hasta el girón José Santos Chocano, número 219, intersecciones con el girón Augusto Leguía, donde, ante la presencia de los vecinos y escuchar las sirenas de las unidades de serenazgo, los dos delincuentes, según los vecinos, huyeron raudamente sin cometer la fechoría. Al momento de la inspección se halló dos taladros, una pulidora y una amoladora dentro de un costal, negro, que iban a ser sustraídos, sin embargo fueron abandonados en la huida de los delincuentes. A pesar de ello, los agentes siguieron el rumbo por donde fugaron los ladrones, hallando a una cuadra del lugar una cortadora que habían sustraído del establecimiento, pero por el exceso de peso de la herramienta lo dejaron en la vía pública. A las 4 y 10 de la mañana, por una llamada de nuestra central de comunicaciones, nos hemos apersonado al domicilio del Girón Santos Chocano, número 219, en donde minutos antes, unos presuntos delincuentes habían ingresado al interior de un domicilio en donde funcionaba un taller de melamina. Habían forzado la puerta, se encontraba palanqueado, así mismo se encontraba forzada la chapa. Esto habría alertado los ladrillos de los perros a los vecinos. Rápidamente nosotros hemos llegado al lugar encontrando cerca a la puerta un costal que contenía dos taladros, una amoladora y una polidora, inmediatamente recibiendo la versión de un vecino que vive al frente, había visto correr a dos personas sospechosas, conjuntamente con el propietario a bordo de nuestra unidad móvil, hemos emprendido la búsqueda de patrullaje por la zona, en donde unas cuadras más allá se ha podido encontrar una herramienta que según el propietario dijo ser una herramienta cortadora que valoriza aproximadamente 800 soles. Finalmente los serenos de Chilca dialogaron con el dueño del establecimiento quien agradeció el rápido actuar de los agentes ante estas situaciones.